La binomial se usa para distribuciones donde tú haces el mismo experimento, que tiene dos valores nada más, cara a cruz, un número en el resto, ¿vale? Dos resultados, tiene que ser una situación diferente. Y la fórmula es la probabilidad de que se repita, que la variable valga k es n sobre k por la probabilidad de 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 la probabilidad que se repite a k veces, que si. Y el resto de la peste, que sería n2k, que se repita a k. Si tú lo utilizas negando estás mostrando la misma realidad… Por ejemplo, tíos, diez monedas. ¿Cuál es la probabilidad que sacan? Tres k. Ay, ¿ate bien mejor eso que es el número de coré? Díez sobre tres. por un medio elevado a 3 por un medio elevado a 10 menos 3 es 7 10 sobre 3 es lo que es, ¿no? Una orgía fatal A sobre B factorial de A partido factorial de B por factorial de A menos B ¿Está lo que es factorial? Sí, 10 por 9 por 8 por 8 Entonces, esto sería 10 factorial partido 3 factorial por 7 factorial por un medio elevado a 10 Esto lo hace con la calculadora Vamos, si te carga la arco como esto es 10 por 9 por 8 por 7 factorial Entonces 3 por 2 por 7 factorial Esto lo hace con la calculadora Siguiente problema Sería Otra vez igual ¿Me han vuelto a hacer lo mismo? No, no es así 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 Pues cambiarlas Porque todo igual, no Tienes que poner una situación diferente a la real A ver, ¿cuál es? El problema no es El problema real es una situación Creo que es el problema de mi novia No, no es así Esa es la situación Tienes que tener una situación Ah, sí No, no es así No, no es así